Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a hablaros sobre el coronavirus en gatos. Los gatos también pueden padecer esta enfermedad, pero ¿es la misma que nos afecta a las personas? ¿Cómo se trata y cómo prevenirlo? Todo esto vais a descubrir a continuación. En otro vídeo ya os comenté que los animales no pueden transmitir el COVID-19, pero sin embargo sí que pueden estar infectados por coronavirus. Entonces, ¿cómo es? En este vídeo quiero explicaros en detalle en qué consiste y cómo es el coronavirus felino. ¿Qué es coronavirus felino? El coronavirus entérico es una enfermedad muy frecuente y muy contagiosa en gatos. El cuadro clínico es leve y digestivo. Al producir gastroenteritis leve provoca síntomas como dolor abdominal, vómitos, diarrea, fiebre o somnolencia. Es un virus poco resistente, se destruye fácil con altas temperaturas o desinfección. Lo más peligroso de este virus es que tiene mucha capacidad para mutar y puede provocar aparición de una patología mucho más grave que es la peritonitis infecciosa felina. Afecta a los gatos cachorros, mayores o inmunodeprimidos. Y el estrés también es un factor muy importante en desarrollo de esta enfermedad. Está expulsado a través de heces que es principal vehículo de contagio. Hay muchos gatos que padecen el virus pero son resistentes a la enfermedad. Son gatos portadores y asintomáticos. Aún así, por la capacidad de mutar del virus, puede que desarrollen la peritonitis infecciosa felina, el PIS. Y esta puede manifestarse en dos formas distintas, seca y húmeda. En la seca puede provocar, entre tantos, pérdida de peso, pérdida de apetito, anemia, depresión o uveitis. La húmeda es bastante más grave. Se caracteriza por acumulación de líquidos en la cavidad peritoneal, abdomen o en la pleura. Además, provoca constipación, inflamación de riñón, diarrea, fiebre, pérdida de apetito o somnolencia. Por desgracia, la esperanza de vida es de 5 a 7 semanas después del inicio de la enfermedad. Tratamiento del coronavirus felino. Se trata de una enfermedad incurable. La vacunación es el único método de prevención del virus. Una vez el gato ha sido infectado, no hay ningún tratamiento específico para la enfermedad. Si no, se trata los síntomas. Y se espera que el gato tenga una buena respuesta inmunitaria. Además, el gato puede contagiar muy fácil a otros felinos. Así que si tienes varios gatos en casa, deberías separarlos. ¿Se puede contagiar a los humanos? Existen varias cepas de coronavirus. Algunas afectan a los gatos, otras a los perros y otras en exclusiva a los humanos. Son virus diferentes a nivel genético, lo que quiere decir que el coronavirus felino no afecta a los humanos. Y esto ya es todo. Espero que he conseguido resolver algunas dudas, pero si tenéis más preguntas, podéis dejarlas en los comentarios. No olvidéis suscribiros al canal y compartir el vídeo. Gracias. Gracias.